No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán siento que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar